Estamos saliendo a hacer el test drive del nuevo Polo 2018 para conocerlo un poco. Podemos decir que desde equipamiento de serie vamos a encontrar aire, dirección, cuatro airbags ABS en las cuatro ruedas y sistema de infotenimiento completo. Nos sacamos un poco de la cabeza el concepto de radio solamente y empezamos a ver que vamos a poder encontrar tanto la información del auto como la parte de entretenimiento, sincronización con celulares y el manejo de medias, tanto para escuchar música como para poder controlar el navegador, etc. Como decíamos, desde equipamiento de fábrica también vamos a encontrar alza cristales en las cuatro puertas, cierre, alarma y en el caso de la versión Trendline espejos manuales y en el caso de la versión Comfortline los espejos son eléctricos. También diferenciándose en versiones Trendline y Comfortline vamos a encontrar lo que son con llantas de aleación, sensores de estacionamiento en la versión Comfortline y los guiñes en los espejos retrovisores también. Comandos al volante lo encontramos en las dos versiones donde vamos a poder controlar la computadora a bordo y también todo lo que es el audio y la sincronización con el celular para poder contestar llamadas, sin tener que quitar las manos del volante y sin tener que distraernos del manejo. Apertura del baúl, también interna, la encontramos en las dos versiones, así que la verdad que viene bastante completo de serie y a medida que vamos subiendo en los distintos modelos lo vamos encontrando cada vez más equipado y con más confort. En lo que es la parte de seguridad también, desde serie, van a poder encontrar lo que es el control de estabilidad, control de tracción que se puede desactivar desde el sistema de distrutenimiento y como repetíamos anteriormente, el tema de los cuatro airbags, dos frontales en conductor y acompañante y dos laterales. Para los niños, importantísimo, los sistemas antipeldiscos en los cuatro vidrios y el anclaje Isofix directamente al chasis para la sillita en la parte de atrás, que también es uno de los conceptos más importantes que tenemos. Y desde ya la nueva línea, con este nuevo concepto de la nueva generación de Volkswagen, toda una nueva línea rediseñado, la verdad que estéticamente está bastante bueno, muy moderno, con luces LED en lo que son faros antiniebla, nuevas ópticas, así que la verdad que vale la pena verlo. Así que bueno, cuando quieran los invito a conocerlo en Giacopini Sud, concesionario oficial Volkswagen, San Martín Sur al 600, ahí los vamos a estar esperando para hacer el test drive, para conocer el nuevo polo.